En el marco de la Noche de los Museos, queremos invitar a recorrer el Archivo General de la Provincia de Corrientes, un archivo que contiene documentos muy importantes para escribir la historia y pensar la historia de la provincia y de la región, entre los documentos destacados desde actas capitulares del Cabildo, también el tercer acta de fundación de la ciudad y también otros importantes documentos que convierten al Archivo General de la Provincia como uno de los más importantes del país. En el marco de esta Noche de los Museos, tan especial que vivimos en el año de la emergencia sanitaria, el Archivo General de la Provincia de Corrientes adhiere a esta celebración tan especial con una visita guiada en formato audiovisual. A partir de este momento vamos a compartir una visita por las distintas salas de la antigua Residencia Dánster, donde funciona el Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes. Me acompaña el director del Archivo General de la Provincia de Corrientes, el doctor Jorge Enrique de Niri. También participará como invitado especial el subdirector doctor Dardo Ramírez Bracci. A partir de este momento los invito a meternos, introducirnos un poco y de alguna manera conocer la historia de Corrientes. Estamos en el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Yo soy el director Adonoren, me llamo Jorge Enrique de Niri. Y voy a explicar muy brevemente, primero, qué es el archivo. Este archivo nació prácticamente con la fundación de la ciudad en 1588. Es el lugar donde se guardan los documentos capitales del Estado correntino. ha tenido la fortuna, no ha pasado lo mismo con otros archivos del país, de tener una serie de personas que se han ocupado eminentemente de lo que tenían que preservar para las generaciones futuras. Y no lo digo yo, lo dijo inclusive el doctor Meder, el gran historiador. Este probablemente es el segundo archivo del país. No el edificio, los documentos, los papeles que alojan. Lo que ha logrado es llegar hasta nosotros de los que nos precedieron. Algunos de esos grandes archiveros, está la fotografía, acá detrás, el que está arriba de todo, José Nicolás Alcina, ese con barba que parece Papa Noel. Ese es uno de los grandes organizadores, glosó documentos, hizo inventarios, estuvo varias veces de archivero, una maravilla. Otro que vale la pena mencionar es Ismael Grosso. Ismael Grosso ideó un sistema para archivar del cual conservamos mucho nosotros, de cómo hacer la toponina y la clasificación de los documentos, que ya en su época fue caratulado por un enviado de la que entonces era Junta de Historia Inumismática del país, después se convirtió en Academia Nacional de la Historia, señalando de que era el archivo mejor organizado del interior del país. Otra gran figura que vale la pena recordar es Valerio Bonastre. Un año estuvo solamente, pero en ese año publicó una gran cantidad de documentos, de colecciones documentales, lo cual por supuesto tiene muchísima importancia. Otro nombre a recordar es, ya una persona más conocida, Federico Palma, el gran historiador, estuvo 25 años al frente de este archivo, el gran historiador de los pueblos de Corrientes. Y finalmente está colocado acá en un lugar de honor el doctor Víctor Bo, que tuvo 10 años de director hasta su muerte. Él fue el que donó la casa, el que hizo encuadernar los documentos, el que hizo hacer las bibliotecas, un gran filántropo. El archivo es lo que es gracias a la disposición económica, la generosidad absoluta del doctor Víctor Bo. Estamos en la sala principal del archivo. El archivo tiene 14 salas. Esta es la más compicua, en la cual se aloja toda la correspondencia oficial desde el año 1810 hasta la primera treintena del siglo XX. Me acompaña el doctor Dardo Ramírez Bracci, que es el subdirector del archivo. Y vamos a comentar algo respecto de algunos documentos que son importantes desde el punto de vista, no solamente historiográfico, sino que tienen algún contenido de índole emocional, inclusive para los argentinos y para los correntinos. Los correntinos tenemos una historia intensa y al ser tan intensa tenemos también una cronología de gran importancia en la producción de documentos, desde el momento de la fundación hasta la construcción del Estado. Y nuestro archivo, el Archivo General de la Provincia de Corrientes, tiene reservorios y fondos de todo ese periodo, todos muy ricos, necesarios e importantes. Pero no solamente para nuestra provincia, sino para la región y la Argentina toda. Porque vamos a poder observar más adelante, cuando mostremos algunos documentos, cómo estos y la participación de Corrientes fue necesario e imprescindible para después conocer y ver la construcción de la República Argentina. Este es un legajo traído de la sala de coloniales, que debe ser una de las colecciones de documentos coloniales más grandes del país. Y acá están, este es un tomo de las actas capitulares, o sea, las actas que levantaba el cabildo en cada una de sus sesiones. Y elegimos un documento significativo, que es del año 1660, en el mes de septiembre, cuando la ciudad era avasallada por una plaga de langostas y una hambruna muy grande, justamente porque las langostas no permitían obtener alimentos. Entonces, los capitulares se juntan y hacen un acta en la cual le encomiendan el salvataje de la ciudad a Nuestra Señora de la Merced. Siguen todo un procedimiento canónico, le piden permiso a los sacerdotes y demás. Y por esas razones que Nuestra Señora de la Merced es la patrona de la ciudad de Corrientes. Este es el documento y es el acta original del cabildo. Fíjense la sucesión, ¿no es cierto?, cómo está dada y el tamaño que tiene. No es que perdían mucho tiempo en lo que tenían que hacer. Está todo muy sintetizado, inclusive como no tenían escribano, daban fe ellos de lo que habían hecho en cada una de esas sesiones. Para que tengan una idea, hay actas capitulares desde el año 1588 hasta el año 1820, que se cerró el cabildo definitivamente, el cabildo de la ciudad de Corrientes. Esto muestra claramente la institucionalización que tenía la provincia desde el momento mismo de su fundación. El movimiento, el accionar del cabildo, el accionar político y la formalidad de la institucionalización, como decíamos, a través del derecho indiano y la practicidad de los capitulares en abocarse en todas las cuestiones de Estado. Estos actas capitulares, que van desde el periodo colonial de la fundación misma hasta traspasada la época revolucionaria, en donde se muestra cabalmente el accionar del cabildo y su importancia política. Este es ya año 1810 y 1811, este legajo. Es un legajo importante porque contiene alguna de las documentaciones más valiosas que tiene el archivo desde el punto de vista emocional, inclusive porque guarda todas las cartas de Belgrano que han sobrevivido, que fueron dirigidas a Elías Galván, que era el teniente de gobernador de Corrientes, mientras Belgrano hace su expedición al Paraguay. Como somos conscientes de que una vez que uno puso algo en valor y todo el mundo se entera de que existe, lo pone en riesgo también. Por eso es que este legajo está fuera de consulta ahora. Solamente se puede consultar si lo autorizo yo o el doctor Ramírez Braschi en forma directa. Y bueno, acá pueden ver, ¿no es cierto? Hay dos. Yo separé dos nomás de las cartas de Belgrano. Acá se puede ver la firma de él y la forma en que redactaba. Esta documentación además la hemos publicado, yo hice dos compilaciones que salieron como revistas del archivo. Porque una de las cosas que se han hecho desde que estamos acá es que el archivo tiene una revista, una institución académica que no publica ni posiciones que no existen. Entonces esta es la revista número 7 y la número 8 tomaron y pusieron en valor las cartas de Belgrano. Es bueno considerar que en este mismo tomo, además de las valiosísimas cartas de Belgrano, como bien lo dijo el director, tenemos oficios y comunicaciones de la primera junta revolucionaria y tenemos varios oficios de esta junta comunicando disposiciones al cabildo de Corrientes y al teniente gobernador de Corrientes con la particularidad de esos oficios que cuentan con todas las firmas de la primera junta de gobierno. Saavedra, Paso, Castelli, Belgrano, Alberti y todos aquellos que conformaban la primera junta de gobierno y que en nuestro reservorio, en nuestro fondo documental, contamos con esas documentaciones valiosísimas, no solamente para la historia de la Argentina, sino también de toda la región. Prácticamente todos los personajes trascendentes de la historia argentina que han tenido alguna relación con Corrientes están alojados en alguna de estas correspondencias. Hay que hacer una sola salvedad importante. De los personajes trascendentes no hay correspondencia ni documentos del general San Martín porque la actividad de San Martín, como ustedes saben, no se desarrolló a pesar de que él nació en Corrientes y actuó en otros lugares. Y en el país prácticamente su única acción trascendente fue, o lo que ha trascendido, que seguimos conservando emocionalmente, es el combate de San Lorenzo, no es cierto que está en otra provincia. Ahora, para que tengan una idea muy somera nomás de cuáles son el tipo de documentos que aloja el archivo, el doctor Ramírez Bracci les va a hacer alguna referencia respecto a uno. Estamos en la sala de correspondencia oficial. ¿Qué significa esto? La correspondencia en la cual los gobernadores de la provincia de Corrientes y las altas autoridades de las provincias se comunicaban entre sí, entre otras provincias, y el Estado Nacional. Tenemos, como bien decía el director, en esta sala, correspondencia de presidentes argentinos, Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Urquiza, de la parte preconstituyente vinculación y relación con los caudillos provinciales, y va desde 1810 con el proceso revolucionario, con el inicio del proceso revolucionario, hasta inicios del siglo XX. Pero en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un documento también muy valioso. No sabemos determinar cuál es específicamente el documento más valioso que tiene nuestro archivo porque son muchos y numerosos. Pero acá hay un representante, como bien decía Enrique. Acá tenemos el acuerdo, el original, del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, firmado entre todos los gobernadores de provincia el 31 de mayo de 1852. Con este acuerdo, señores, se construye la República Argentina. Y uno de los artífices de este acuerdo fue el que más adelante va a ser gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Gregorio Pujol. Uno de los que llevó adelante la iniciativa de construir este acuerdo. Y este acuerdo, firmado en la Casa del Acuerdo, como se la conoce, en San Nicolás de los Arroyos, la provincia de Corrientes, que fue protagonista de aquel acuerdo y cuyo gobernador firmó el acuerdo, tenemos en nuestro archivo uno de los originales de aquel tratado por el cual la Argentina no iba a ser tal sin la firma de estos gobernadores. Creo que es uno de los documentos más representativos, tal como lo que vimos con los anteriores, de la importancia que tiene este archivo, no solamente para Corrientes, sino también para la República Argentina. Nos encontramos en la sala de documentos coloniales que lleva el nombre del doctor Ernesto Meder, el más importante de los investigadores de la historia colonial del nordeste argentino. Esta casa que hoy estamos conociendo, recorriendo, la antigua residencia Dánster, es parte del legado del doctor Héctor Bo, quien fue director de este archivo y quien donó esta propiedad, la encuadernación de todos los documentos y también el mobiliario original de esta casa. Fue el doctor Bo un gran mecena, un gran benefactor de la cultura de Corrientes que dejó este importante legado para la posteridad. Estamos en el patio del Archivo General de la provincia de Corrientes donde se puede visualizar claramente el espacio físico donde están contenidos los documentos, las diversas salas, la sala de coloniales, la sala de lectura, la sala vinculada a correspondencia oficial, como así también las documentaciones vinculadas al Poder Judicial, expedientes judiciales, expedientes administrativos, protocolos, y así sucesivamente toda esta documentación que está perfectamente catalogada para la consulta y la investigación histórica que va, como decíamos en otra oportunidad, desde el mismo momento de la fundación de la ciudad hasta entrados del siglo XX. Estamos en la sala vinculada a expedientes vinculados a tierras, a Ministerio de Gobierno y expedientes que están relacionados a el Poder Ejecutivo Nacional. Estos expedientes corresponden a expedientes de tierras de todos los departamentos de la provincia, sobre todo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos expedientes son mucho más tardíos de fines del siglo XIX y principios del XX, referidos a Ministerio de Gobierno, compiadores de nota del Ministerio de Hacienda y también expedientes varios de diversos ministerios de la provincia de Corrientes. También tenemos algunas referencias sobre papeles varios y colecciones de documentaciones privadas. En esta sala, por ejemplo, tenemos los expedientes vinculados sobre todo a expedientes judiciales del siglo XIX de carácter civil, comercial y penal. Otros de los fondos fundamentales que tiene el Archivo General de la provincia de Corrientes son sus diarios, es decir, la hemeroteca en la cual contamos con ejemplares del siglo XIX, ejemplares de gran valor vinculados a la guerra civil argentina, a las luchas por la identidad, por la constitución y por el federalismo, periódicos como la libre y la negación de los ríos, el pueblo libertador, la confederación argentina y diversos periódicos que marcan una etapa en la vida de la construcción de la Argentina. Tenemos también en la misma hemeroteca una frondosísima colección de periódicos del siglo XIX, sobre todo en la primera década de ese siglo y en esta oportunidad tenemos para mostrar un diario emblemático, un periódico referencial de la vida periodística correntina de la primera parte del siglo XX, como es el periódico El Liberal. En esta oportunidad podemos observar un ejemplar en magnífico estado encuadernado del mes de mayo de 1942 en el cual se describe la realidad internacional de la época, imaginémonos, 1942, plena Segunda Guerra Mundial y también las cuestiones políticas, sociales, culturales, deportivas de la ciudad y la provincia de Corrientes en aquel año. Este archivo histórico es reservorio de un valioso patrimonio documental para la provincia de Corrientes. Desde las primeras actas capitulares del Cabildo de Corrientes desde el siglo finales del siglo XVI hasta nuestros días. Además, en sus importantes actividades de extensión cultural, este espacio es también sede de las sesiones de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes como cuerpo académico y de investigación histórica. de Jesucristo de Jesucristo